Hoy para los amigos que ya están presentes aquí ya en este programa, hoy con Sonido Puerto Príncipe, la presencia de Sonido Pancho de Tupito y Oscar Rojo, Sonido La Changa Junior. Así que aquí iniciamos ya con la primera grabación de Oscar Rojo, Sonido La Changa Junior. Iniciamos con el sabor de la música rara, las cumbias raras, allá del Peñal de los Baños, Colombia Chiquita. Vamos a bailar cumbia de Vianita. Oye como dice. Venga ese ritmo. Tres, dos, uno que con Oscar Rojo ninguno. Llegó el amigo El Concha. No más no muevas el papel. Llegó la gente de San Juan, Tehuatisla. Ya presenta ganar. Chau, 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 chau. Venga ese ritmo y dice. Saúl para ese mariachi. Saúl para Gaby. Y la organización RPS. Ellos son pancheros de corazón. Que quieren su panchagazo. De corazón. Es un toque de morir. En la cruz sufriendo tanto, cubriéndonos. Como siempre con su manto. Llegan los niños Candela. Ahí son su pan, el galleta. Palpichi, el gallo. Y el amigo El Triste. La felicidad te hace reír. La tristeza te hace llorar. Hoy te venimos a apoyar. Llegan los chingos de los chicos Candela. Y nada más para el galleta. Y los chivilocos. Que quieren su changazo de la... Ahí está para Luis. Y el peli güey. Y la banda RPS. Dice que quiere su changazo. Tona. Y se pone con nosotros. A la calle. Le pedimos. A la virgencita que nos ilumine. En nuestro camino. Voy a apoyar. A los mejores sonidos. En nuestro destino. Para mí sacarlo. Los niños Candela. Ahí está el amigo El Gallo. El Pichi. Cholo. El Perezoso. El Triste y el Cresas. Para Kalimba. Y el famoso Galleta. Ahí está un changazo para los niños Candela. Chang, 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 chang. Chang, chang. Oye que sabor eh. Cristóbal Colón. Con su escuela. Con su escuela nación. Para Jeremy. Esta noche por tu mirada. Me conquistaste desde mi corazón. De parte de Ángel. Y todos los brothers siempre contigo. Oscar Rojo. Chang, 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 chung. Ahí está para la organización de los bimbanos. Del San Juan 2. Changazo para el pelú. ¡Adiós! Ya se va. Chang, 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 chang. Chang, chang.